¿Cuándo resumen de la sociedad de la nieve? Esta historia empieza en Montevideo, Uruguay, en 1972. Un carismático equipo de rugby se prepara para viajar a Santiago de Chile y así participar en un campeonato muy importante. Dale, que ahora vamos a conocer a todos los jugadores rey cancheros. Él es Roberto, quien además de ser el mejor corredor del equipo, estudia medicina y no mames, de verdad que no duerme de tanto estudiar. Este es Marcelo, capitán del equipo y obviamente un gran líder. Este es Gastón, quien además del rugby estudia derecho y se proyecta ser un gran abogado. Como les falta gente para llenar el avión, Gastón invita a su compañero de facultad, Pancho, un tipazo, quien, a su vez, convenció a su mejor amigo, Numa, de sumarse al viajecito. Es que no jodas, 45 dólares un pasaje a Santiago de Chile, una ganga, oludo. Numa no era parte del equipo de rugby, pero estaba a punto de recibirse como abogado y terminó sumándose al viaje, pues este podía significar su última gran aventura junto a su mejor amigo, Pancho, antes de empezar su ocupada vida laboral como abogado. Así pues, los jugadores, más algunas de sus familias de amigos, convergen en el aeropuerto de Montevideo, se toman una foto conmemorativa junto al avión y parten con rumbo a Santiago de Chile. Por cierto, es Numa quien nos va narrando esta historia. Él observa como inicialmente todo era diversión y risas, y recuerden, en los 70 se estaba permitido fumar en los aviones. La preocupación llega cuando todos experimentan la primera turbulencia. Numa se asusta mucho, pero un compañero le explica que estas reacciones son normales por las condiciones geográficas. Para no arriesgarse a morir succionados por la cordillera de los Andes, su avión deberá ir en busca de un paso menos elevado, y recién desde allí, volver al norte para aterrizar en Santiago de Chile. Esta explicación tranquiliza un poco a nuestro amigo, pero cuando parecía que todo estaba bajo control, las turbulencias vuelven, cada vez más violentas. El avión se sacude, y todos los pasajeros se miran horrorizados. Esto definitivamente no es normal. La tensión va creciendo, y con ella llegan los gritos de desesperación. Esta escena estuvo tan bien lograda que casi puede sentir el miedo del protagonista. Por un breve instante hay silencio, y parece que nuestros amigos lograron cruzar la cordillera exitosamente. Pero la aeronave golpea un pico nevado y se despedaza, y el pobre Gastón sale despedido junto a algunos restos del avión. Ese día, Gastón Gostemalé falleció. En paz descanse. Las personas que permanecieron en la cabina no tuvieron mejor suerte, pues luego de arrastrarse por la nieve, el avión terminó chocando y compactándose, causando un efecto tipo destino final, con filas enteras de pasajeros siendo aplastados por completo, o quedando con las piernas destrozadas. Horas más tarde, Numa recupera la conciencia, desabrocha su cinturón, y se topa con que el avión que se suponía debía llevarlos hasta Santiago de Chile ha quedado como una lata aplastada, y se cobró la vida de muchísimas personas. ¿Te acuerdas que en el equipo de rugby había un estudiante de medicina? Pues gracias a Dios por Roberto. Este valiente joven brinda asistencia médica a todos los que puede, mientras los demás tratan de liberar a quienes quedaron atrapados bajo los asientos y fierros. Así da inicio el primer día de esta pesadilla, el 13 de octubre de 1972. Los chicos tratan de operar la radio, pero el piloto se está desangrando, y solo repite una y otra vez que ya han pasado la ciudad de Curicó. Los chicos corren a auxiliar a otros supervivientes, pero Numa se queda con el moribundo piloto, y parece que el señor intenta decirle algo. Numa se le acerca, y con voz apenas discernible, el piloto le susurra, que Dios los acompañe. Al caer la noche, la temperatura baja más de 30 grados, y todos se apilan juntos lo mejor que pueden, y no les queda más opción que estar junto a los cadáveres de sus familiares y amigos. Unos heridos gritan, otros dicen que se irán a casa, y hasta pareciera que el frío les ha hecho perder completamente la cordura. Y así, con una serie de llantos desconsolados, acaba la primera noche. Llega el día 2 de la pesadilla, y tenemos a los primeros muertos por hipotermia. Por otro lado, Numa y su buen amigo Pancho lograron mantenerse calientes, y celebran el seguir con vida. Por primera vez, podemos ver con claridad el desolado páramo en que quedaron estos muchachos. No hay forma de ir por ayuda. Los chicos recuentan todos los muertos hasta ahora, mientras que Roberto les explica que hay personas gravemente heridas, y no tienen dónde tratarlas. Para tener más espacio, Marcelo les ordena a sus compañeros sacar los asientos del avión, y así darles prioridad a los heridos. Los equipajes son registrados en busca de alimentos y cualquier cosa que pudiese serles útil. Además, los cuerpos de los fallecidos son apilados a un costado, de la manera más respetuosa posible. En esta escena podemos ver los nombres listados de aquellos que perdieron la vida hasta ese momento. La comida se raciona y todos reciben pequeñas porciones, a fin de hacer durar lo poco que tienen. Al tercer día, Nando, otro jugador del equipo, despierta tras haber estado inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza. Él se arrastra hasta su hermana, quien está agonizando. El joven pregunta por su madre, pero con mucha pena, sus compañeros le revelan que ella murió. Nando pregunta si ningún avión que pasaba los ha visto, y esto les da una idea a los pibes. Ellos acomodan todas las maletas que consiguen y hacen una X con ellas, a fin de llamar la atención de aeronaves cercanas. Incluso utilizan láminas de metal para reflejar los rayos del sol y gritan a todo pulmón. Pero en esta gran cordillera podemos oír cómo sus llamados se pierden. Roberto sigue haciendo lo que puede y habilita un área con camillas para que los heridos puedan descansar hasta ser rescatados. Como inicialmente vieron un par de aviones y luego solo los escucharon, Marcelo deduce que recién está comenzando la búsqueda, y aún no los han encontrado, así que tienen aquí para rato. Sin embargo, el capitán cree firmemente que vendrán a rescatarlos y le ordena a sus compañeros no perder la fe, ni decirles esto a los menores del grupo, pues el saber que falta mucho para su rescate podría hundir su moral. Roberto, siendo un hombre de ciencia, les advierte a sus compañeros que no van a durar mucho. La regla de tres sostiene que una persona no puede pasar más de tres minutos sin respirar, tres días sin agua, ni tres semanas sin alimento. Numa propone seguir el rastro que dejó el avión hasta llegar al lugar del impacto y buscar unas baterías en la cola del avión, las cuales podrían utilizar para encender la radio. De manera muy ingeniosa, Fito, un estudiante de ingeniería, improvisa unos lentes protectores y acompaña a Numa y Roberto en una expedición. Ah, por cierto, Fito también inventa una manera de derretir la nieve aprovechando las láminas de metal y los rayos del sol, para así tener agua bebible. Nada más alcanzar cierta altura, los chicos notan que ya no pueden distinguir su avión en la nieve, por lo que mucho menos podrían encontrarlos desde el cielo. Llegamos al sexto día y a todos se les han acabado las raciones. Ya no queda comida, pero lo sorprendente es que aún tienen puchos. Como sea, Nando dejó claro que no piensa morirse de hambre, por lo que propone comerse los cuerpos de los fallecidos. Esto empieza como un delirio de una persona que se golpeó la cabeza muy fuerte, pero poco a poco a todos les hace más sentido. No pueden pasar un día más sin comida. El capitán Marcelo les dice que comerse a sus compañeros es una locura, pero incluso Roberto, futuro médico, les explica que la proteína en la carne de los difuntos es su única salvación, pues si continúan así, todos sus cuerpos y hasta sus cerebros se secarán. La mayoría apoya esta iniciativa, y aunque Marcelo y Numa se oponen al canibalismo, es innegable que no queda otra opción. Ahora viene el debate moral. ¿Dios les perdonaría tal atrocidad? ¿Tuvo Dios algo que ver con su suerte? ¿Es legal comerse a un muerto? Y de hacerlo, ¿quién podría cortar los cuerpos para obtener su carne? Pues resulta que Fito y sus primos se ofrecen para esta desagradable tarea, mientras que un par de supervivientes dicen que ellos no van a comer, prefieren morirse que hacer algo tan terrible. La inanición ha causado que Numa y muchos otros orinen de color negro, y ya no queda más que decir. Algunos cuerpos son mutilados, y Fito y sus primos comen para sobrevivir. Llega el día 8, y Nando descubre que su hermana ha fallecido. Con el dolor de su alma, Nando la entierra, y dice que este lugar es un cementerio, y no va a quedarse aquí. El día 9, Fito toma una decisión, y les dice a todos los presentes que, si muere, les da permiso para que se alimenten de sus restos. Roberto sigue su ejemplo, y muchos más se suman a esta declaración. Marcelo y Numa están aterrados, pues uno a uno, todos siguen a Fito, corren desesperados, y finalmente empiezan a alimentarse de los muertos. Fito y sus primos son quienes se ocupan de cortar los cuerpos y extraer la carne, siempre escondidas de los demás, para que estos no deban ver a quién pertenece la carne que van a comer, y así evitarles la locura. Marcelo, Numa y los que se rehúsan a comer carne humana, solo siguen mirando al cielo en busca de una señal. Numa encuentra una maleta enterrada en la nieve. Dentro, los panas descubren una radio. Roy, otro estudiante de ingeniería, se las arregla para secarla, y con mucho ingenio, hacer que funcione. Ahora estos chicos pueden escuchar las noticias. Numa se rehúsa a comer la carne, aun cuando su mejor amigo, Pancho, le ruega que lo haga por su propio bien. Numa insiste en que esto no es correcto. De pronto, un grito de agonía se oye. ¿Qué sucedió? Pues los chicos escuchaban las noticias cuando las autoridades notifican que, al no haber rendido frutos la operación de búsqueda y rescate de su vuelo, esta había finalizado. Todo mundo se tira al abandono. Algunos gritan, otros se pelean y otros lloran. Mientras escuchamos que la búsqueda del avión uruguayo continuará a inicios del próximo año, cuando la nieve se haya derretido y haya una mejor vista del panorama. Recordemos que el incidente ocurrió en octubre. Por ello, estas personas tendrían que pasar más de dos meses esperando por ayuda. Con estas noticias, hasta el valiente capitán se derrumba. Marcelo se disculpa con todos los presentes, pues los hizo esperar el rescate en vano. El ahora les pide a todos una sola cosa. Que coman. La vida es lo único que les queda y mientras tengan la más mínima oportunidad deben aferrarse a ella. Así, él y otros supervivientes que antes se rehusaban a alimentarse, finalmente lo hacen. Numa no se ha dado por vencido y se va con dos amigos de nuevo en busca de las baterías de la cola del avión. En el camino, Numa encuentra el cuerpo de su querido amigo Gastón y le da un sentido a Dios. Se nos lista a otros fallecidos más, y Gustavo, otro estudiante de medicina, se encarga de recoger sus efectos personales a fin de poder entregarlos a las familias. Numa insiste en continuar la búsqueda a pesar de que estaba oscureciendo. Desafortunadamente, los chicos no encontraron nada, y se vieron atrapados en una gélida tormenta de nieve. Ellos solo pudieron abrazarse y llorar hasta quedarse dormidos. Al amanecer, todos estaban casi congelados, milagrosamente vivos, y bajaron deslizándose en un trozo de metal. Gustavo quedó con los ojos muy heridos, y el Doc Roberto ahora tenía que darle de comer en la boca. Al borde de la muerte, Numa también se ve forzado a consumir carne humana, pues ya no puede más. Con el pasar de los días, Numa empieza a perder la esperanza, pero ver a Nando entrenar todos los días lo reconforta. Nando planea cruzar este enorme pendiente y llegar a los valles de Chile, y por loco que parezca, Numa dice que va a acompañarlo. Llega el día 17, y como hay una terrible tormenta, los pibes se encierran en el avión, y se entretienen hablando en rimas. Incluso obligan a Numa a intentarlo, pero el muchacho es callado y no le sabe a la poesía. De repente todo empieza a temblar, y en un pestañeo el avión se llena de nieve, y todo se pone negro. El primero en emerger es Roy, quien respira desesperadamente luego de haberse visto enterrado vivo. Una vez más, reinan los gritos de agonía, y todos piden auxilio. Roy sale por un instante y confirma sus sospechas. Una avalancha les pasó por encima, y prácticamente los dejó sepultados. Roy auxilia a sus compañeros quienes, a su vez, auxilian a otras personas. Uno a uno, todos van emergiendo y dando enormes bocanadas de aire. Un fuerte ruido atrae la atención de Numa y compañía. Se trata de otra avalancha. Los chicos perforan agujeros en la cabina y consiguen aire fresco nuevamente. Cada uno empieza a confirmar que sigue con vida. Nos confirman también que muchos de los chicos murieron a causa de la luz, y este señor ha perdido a su esposa. El valiente Capitán Marcelo se asfixió y perdió bajo la nieve. Pero la tormenta no da tregua, y a los pobres muchachos solo les queda rezar para no correr la misma suerte que sus compañeros. Cuando pasa el peligro, ellos notan que entra algo de luz, por lo que no debe haber tanta nieve cubriéndolos. Con mucho cuidado, estos chicos van pasando los cuerpos de sus amigos, y una vez más, se nos lista a las víctimas fatales. Llega el 30 de octubre, el cumpleaños número 25 de Numa. Pero claro, en estas circunstancias, ¿quién podría pensar en celebrar? Los pibes llevan dos días atrapados bajo la nieve, y nuevamente se están muriendo de hambre. Nadie quiere decir lo evidente, pero Roberto es quien finalmente alza la voz. Tienen que comer si quieren seguir con vida, y desgraciadamente tendrán que ser los cuerpos de sus compañeros recién fallecidos. A nadie le gusta esta idea, y todos voltean la cara, pero el estudiante de medicina no va a rendirse y dejarse morir, por lo que toma la difícil decisión. Desesperado, Numa corre hacia la parte delantera de la cabina, y patea a las lunas con todas sus fuerzas. Él termina lastimándose la pierna, pero su esfuerzo rinde frutos, y todos logran ver la luz del sol una vez más. Los chicos celebran esta pequeña victoria entre tanta desgracia, y también recuperan su dispositivo casero para derretir nieve. Arturo, uno de los heridos, conversa con Numa, y de verdad me sorprende que ya se van por los 20 días y siguen teniendo puchos. Pero bueno, Arturo sostiene que agradece a Dios por estar vivo ahora mismo, pero aclara que su Dios no es el de Numa. Ese Dios le decía qué hacer cuando estaba en casa. Aquí, en la montaña, las reglas son distintas. Su Dios es la cabina del avión, la cual lo protege del frío. Su Dios es Roberto, quien cura sus heridas. Ofito, quien corta la carne junto a sus primos, y luego la reparte. Su Dios también son aquellos amigos que ya se han ido, pero quedan por siempre en su memoria. Pasados los 30 días, empieza el deshielo. Arturo está lleno de escaras o úlceras por haber estado postrado tanto tiempo. Su condición empeora, y sus pulmones ahora están llenos de fluido. Sus amigos hacen lo que pueden por darle alivio, pero este filosófico hombre expira, y una vez más, Gustavo tiene la tarea de tomar sus efectos personales y guardarlos para la familia. A pesar de ser el médico del grupo, Roberto es convencido por Gustavo para caminar y conseguir ayuda, pues le dice que él siempre tuvo las mejores piernas del equipo de rugby. Así, aprovechando el clima favorable, cuatro de los supervivientes, incluido Numa, caminan en dirección del Valle Argentino. Pero nuestro protagonista colapsa ni bien empieza la caminata, y nos enteramos que la pierna que se había cortado estaba muy infectada. Roberto dice que no puede encargarlo hasta Argentina, así que deben regresar al avión. Pero Numa no quiere demorarlos, así que decide regresarse solo. Esa noche muere otro de los pasajeros, y tras el mar de lágrimas, Numa siente mucha culpa, pues con su pierna infectada no puede hacer nada más para ayudar a sus compañeros. Sin embargo, él luego conversa con Javier, el hombre que perdió a su esposa. Aún a pesar de haber perdido el amor de su vida en aquel alud, este señor entendió que su nueva razón de ser era tomar todo el amor que sentía por su mujer y llevarlo a sus hijos, quienes aún lo esperan en casa. Su esposa no murió en vano, así como la pierna infectada no vuelve a Numa un inútil. Al día siguiente, por fin hay buenas noticias. Numa es despertado por Nando, quien le cuenta que, cuando caminaban para Argentina, dieron con la famosa cola del avión, donde encontraron maletas con abrigos, ron, cigarros y chocolate. Nuestro protagonista saborea después de más de un mes un alimento rico en calorías. Pero lo realmente importante es que, en la cola del avión, los pibes por fin encontraron las baterías, pero estas son tan pesadas que tiene más sentido llevar la radio hacia ellas. Nando y Roberto y otros dos amigos vuelven a la cola del avión, y con ayuda de Roy, el ingeniero, logran encender los mecanismos de la aeronave, y por un breve instante parece que logran hacer contacto vía radial. Roberto dice que son los uruguayos que cayeron en los Andes y que siguen vivos, pero no obtienen respuesta. Los días pasan y la carne de todos los cuerpos ya se está acabando. Numa también empieza a notar llagas en su espalda, pero se rehúsa a comer. Pancho le ruega que se alimente y que no se rinda, pero Numa le dice que no se está rindiendo, simplemente se está muriendo. Numa no quiere morir tan joven, él tiene solo 25 años y hay muchas cosas que le quedan por hacer. Los mejores amigos choran juntos y comparten un sentido abrazo. Roberto y Roy le siguen dando a lo de la radio, pero parece que todo hace corto circuito y ellos se frustran mucho. Igual consiguieron una buena cantidad de tela aislante o impermeable, la cual podrían usar para futuras incursiones. Además, escuchan por las noticias que la Fuerza Aérea ha reanudado la búsqueda de su avión. Algunos quieren esperar el rescate sentados, pero Roberto dice que no deben esperanzarse en ellos, pues ya pasaron varias veces y nunca los encontraron. Hay mucha tensión entre los supervivientes. Tintín, uno de los pibes, insiste en tomar fotos de sus compañeros y todos sonríen alegremente a la cámara, todos menos Numa, quien cada vez se siente peor. Él conversa con Nando y le da permiso para alimentarse de su cuerpo cuando ya haya fallecido. Nando le pide que no hable así, pero nuestro protagonista ya ha hecho paz con el hecho de que no lo logrará. Sin embargo, a él le alegra saber que los pocos compañeros que le quedan sí van a sobrevivir. En la noche, Roberto atiende sus heridas una última vez. A la mañana siguiente, un 11 de diciembre de 1972, se nos confirma que Numa ha muerto. De sus manos, los chicos obtienen un papel donde él había escrito que no hay amor más grande que dar la vida por tus amigos. Así, incluso en la muerte, el reservado Numa pudo ayudar a sus compañeros una última vez. Roberto dice que mañana mismo volverán a las andadas y buscarán ayuda. Los que se quedan en el campamento les piden tener cuidado e ir un paso a la vez. Roberto, Nando y Fito emprenden una durísima travesía para subir el pico nevado y alcanzar civilización. Pero una vez más, la realidad les pega en la cara y ellos descubren que, tras el pico, solo hay más montañas. Nando habla de la belleza de los Andes, pero Roberto prácticamente ya se ha rendido. Nando insiste en que la cordillera tiene que acabarse en algún momento y que, si siguen caminando, eventualmente van a llegar a Chile. Roberto lo mira como si estuviese loco, pero antes que volver y esperar en el avión, el médico escoge acompañar a su amigo y morir intentando. Fito se regresa al campamento con el fin de que sus compañeros tengan más comida para su viaje. Además, él le comenta al resto todo lo que pudieron ver desde la cima. Nando parecía haber visto en la distancia unos picos donde ya no hay nieve, lo cual sería un buen inicio. Tras mucho caminar, Roberto y Nando por fin encuentran un valle y por primera vez pueden descansar al lado de una fogata. Y menos mal, pues Roberto está enfermando rápidamente. Por la mañana, los chicos llegan hasta un río, ambos beben agua y de repente, como un regalo caído del cielo, Roberto advierte la presencia de una iguana. Por fin, algo de comida. Pero lo que Nando ve es incluso mejor, pues se trata de otro ser humano, un granjero que andaba por la zona. Con ayuda de un papel y una piedra que el vaquero lanza a través del río, Nando logra escribir una carta explicando que pertenece a aquel vuelo uruguayo que cayó en los Andes. Esta nota llega hasta la mismísima fuerza aérea uruguaya, y ya con una ubicación más clara de los desaparecidos pueden reanudar por última vez la misión de búsqueda y rescate. Por primera vez después de dos meses, Nando y Roberto prueban comida de verdad, alimento que no proviniese de los cadáveres de sus compañeros. A la granja donde estaban llega todo mundo, gente dispuesta a ayudar, curiosos y, ¿por qué no?, miembros de la prensa. En el día 71 después de la tragedia, un 22 de diciembre de 1972, Nando parte en un helicóptero de rescate, guiando a la expedición para ir a buscar a sus amigos. Tras escuchar las noticias por la radio, todo mundo en el avión empieza a cicalarse tan bien como puede. Gracias a los esfuerzos de Gustavo, aunque los restos de los fallecidos han quedado irreconocibles, las familias por lo menos tendrán algo para recordarlos con estos efectos personales. Así, se va nombrando a los sobrevivientes de esta pesadilla. Roberto Canessa, Gustavo Servino, Eduardo Strauch, Álvaro Mangino, Fernando Parrado, Antonio Vicentín, Pedro Algorta, Alfredo Delgado, Roy Harley, José Luis Inciarte, Ramón Sabela, Javier Mezol, Carlitos Miguel Paez, Roberto Francois, Daniel Fernández y Adolfo Fito Strauch. Finalmente, la ayuda llega. Todos gritan y lloran de alegría, y aunque casi no pueden ni caminar, eventualmente todos son evacuados del glaciar. Ese mismo 22 de diciembre, 16 supervivientes regresaron de los Andes. Fueron reunidos con sus familias y contaron cómo cada uno de ellos fue fundamental para mantenerse con vida. En el hospital, los chicos son recibidos como héroes, como milagros andantes, e incluso les piden bendecir a algún bebé. Los médicos y enfermeras se asombran con los cuerpos de estos supervivientes, desmejorados y llenos de suciedad. Ellos, sin embargo, están felices a más no poder. Los sentidos reencuentros familiares continúan, y aunque finalmente hay paz, aquellos que volvieron no pueden olvidar a los fallecidos, y se preguntan por qué no pudieron volver todos juntos. Ahora les toca lidiar con la culpa, el dolor y el trauma de una experiencia tan dura. El mensaje final de Numa, cuya voz podemos oír a través de los recuerdos de sus compañeros, es que sigamos cuidándonos los unos a los otros, y que le contemos a todo el mundo lo que ellos lograron en las montañas. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito, y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima.